Lo que estemos atravesando, aún cuando está todo oscuro a nuestro alrededor, nosotros debemos permanecer a mi nombre. Bueno, quería leerles una palabra en Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Pero a medianoche, corando, Pablo y Silas callaban hijos a Dios y los presos los oídos. Entonces sobrevivió de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se volvían, pero entonces se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los hogares. Escuchen la alabanza que es tremenda, en realidad, lo que declara. Solo les puedo asegurar que el testimonio no lo puede experimentar. Cuando está todo mal, hay que ponerse de nuevo y solamente adorar a Dios. Y Dios va a defender de alguna manera, o otra, de su tiempo y va a ser algo que nosotros pensamos que no es imposible. Para Dios nada, nada, no es imposible, de verdad, nada es imposible. Nada. Terminará el corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Algo que se ve cuando le adora, algo que se ve cuando le adora, cuando le adora. Algo que se ve cuando le adora, algo que se ve cuando le adora, cuando le adora. Algo que se ve cuando le adora. Algo que se ve cuando le adora, algo que se ve cuando le adora. Algo que se ve cuando le adora. Algo que se ve cuando le adora, algo que se ve cuando le adora. Cuando le adora. Algo que se ve cuando le adora. Algo que se ve cuando le adora. Algo que se ve cuando le adora. Cuando le adora. Algo que se ve 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 cuando le adora. El agua se está mandando, el agua está limpia el puerto, con la iglesia de la hora, con la iglesia de la hora. El agua se está mandando, el agua está limpia el puerto, con la iglesia de la hora, con la iglesia de la hora, con la iglesia de la hora. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras. El agua se está mandando, el agua está limpia el puerto, con la iglesia de la hora. El agua está limpia el puerto, con la iglesia de la hora.